Bueno, familia, vais a flipar. Aquí tenéis mi moto y la de Antonio David. ¿Eh? ¿Qué tienes que decir de esto? ¿Cómo que de esto? Perdona. Esta es la Vespa Pinky. Esta es una edición limitada, donde solamente hicieron 2.000 unidades y aquí tengo yo la mía, que es la Vespa de la Barbie. ¿Y esta es la de Ken? Esta es la de Ken. Claro. Joder. La de Ken. Te voy a decir una cosa, ahora vamos a echar a las dos a pelear. Venga, tira para allá. Móntate, hombre. ¿Sabes cuánto coge esta? 60 como mucho. 65. Porque la tengo tuneada. Tiene el tubo de escape que es un Tavi. Un Polini. A ver. Joder. Pero, pero, oye, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira cómo soy. Mira, mira, mira cómo soy. Joder, qué suavidad, ¿eh? Mira, 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 mira. Pero si le tienes que meter ahí tres cuartos de puño para acelerar. Porque lo tengo así para no correr mucho. Mira, mira, mira qué cosa más cuqui, ¿eh? Mira, mira, mira. ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! Gracias por ver el video